Vamos con el segundo video del personaje de abril que faltaba, Sorcerer Supreme, que vendría a ser hechicera suprema en español, una campeona mística pues del nuevo juego de Caban Reino de Campeones. Te diré de que se ve bien fácil de entender prácticamente de las habilidades y una vez más el día de hoy, 31 de marzo, gracias a Octrius y a MCOC Journal, tenemos este contenido para poder apreciar las habilidades, animaciones de este personaje que llega dentro de dos días o dentro de un día y algo más. Bueno, en fin, thanks again guys for sharing again another new context of the new update of Caban. Vamos con el video, por cierto, bienvenido. Iniciamos, iniciamos. Ok, ahí tenemos a hechicera suprema, vamos a verlo simplemente como nos lo pone Octrius. El video, tenemos que está atacando los golpes de hechicera, muy bien, tenemos que pasa su diente de bendición, la más defensiva y regenerativa, ahorita vamos a ver. Tenemos al enemigo que activó la regeneración por el superataque, ahorita vamos a explicar por qué. La otra pasa a la de media ofensiva, de soporte prácticamente, y ya la otra está en la bendición de ataque, que es la inicial, la otra también pasa a la bendición de ataque, tenemos regeneración por un lado porque activó un superataque cuando está en la bendición defensiva, que es la que permite que te regeneres. La otra la activó en ataque, por eso la demolición, y ahorita estamos en la de soporte, sí, la de soporte sería, sí, la de soporte, que es la bendición final. Muy bien, está en la de ataque, lo malo de esta situación que vamos a ver este superataque 3, veamos, lo alza, ahí está bacán, bacanazo, eso mira, locazo, eso me gustó, eso me gustó cuando saca toda la baila ahí, bum, algo así a la guillotin, ¿no? Bueno, la salida no me gusta mucho, no me gusta mucho, hubiese preferido un acercamiento, me gustan los acercamientos, pero bueno, en fin, ahí está, tenemos a Hechicera Suprema, mi aspirante, una bendición para atacar, una bendición para defender y una bendición para controlar, ¿sí? Tenemos atacar, defender y controlar, muy bien, vamos a ver el video de una vez por todas, ahora sí lo vamos a analizar, vamos a analizar las habilidades, cosa que no he hecho en mi canal, solo lo hice con tormenta, es la primera vez que estoy haciendo algo, y te voy a decir algo. Las habilidades de Hechicero Suprema, en la descripción de habilidades, no son tan engorrosas, no es tan amplio, es bien fácil de entenderla, así que esto va a estar divertido, ¿ok? Entonces, iniciamos la batalla, ambas tienen la bendición de, vamos a ver si la pronunciamos bien, de ferocidad de Citrax, ¿ok? ¿Qué es la bendición de Citrax? Es una bendición para atacar, ¿ok? Te permite, pues, tener mayor daño, fuerza de ataque en 1218 en su máxima expresión, sin potenciadores, y, pues, también aumenta la fuerza de daño crítico. Eso es muy bueno, o sea, que cuando iniciamos la batalla, tenemos mayor daño, ¿ok? Eso sí, tenlo por seguro. Hechicero Suprema cuenta con tres bendiciones, ¿sí? Antes de seguir para adelante, tiene un pasivo, que, pues, ella hace daño energético en vez de físico. Así que, cuidado, al meterla contra campeones como Havok, B-Shock, que potencian, pues, su fuerza de daño y su resistencia, los daños críticos que le hagan, y encima tienen resistencia. Mucho cuidado, que ella hace daño crítico, ¿ok? Pero, eh, de energético, o sea, sus daños son energéticos, no normales, no físicos. Hechicero Suprema también tiene un 70% de poder menos en sus ataques, o sea, ella consigue solamente 30% de poder a la hora de atacar, cubrirse, y, pues, en total, eso es lo que ella consigue, ¿no? Pero, gana 25% de poder máximo cada 9 segundos. Algo así como lo de Desinviante Supremo, o lo de Doctor Extraño, para que te hagas una idea. Pero, digamos que ella se encuentra a la mitad de estos. Tiene una resistencia física y una resistencia energética que, mmm... En fin, eso no viene al caso. Vamos a ver de las bendiciones. Es fácil de entender, dirás, ¿qué es lo que está en color gris, no? Que tenemos un muñequito corriendo, regeneración, demolición... Ok, a eso Kaman le llama runas, ¿sí? Tal cual, runas, ¿sí? Estas runas las consigues cada vez que activas superataques. Veamos, tenemos la primera bendición de la ferocidad. Ok, hasta ahí no pone ella sangrado, no pone demandamiento, no pone esas... Esas situaciones, esas ventajas no pone ella. La otra pasó a la bendición defensiva, como la podemos ver. Ok, que se llama determinación de Raktor. Raktor, creo que se pronuncia. Ambas están en bendición de Raktor, ¿ok? Y mira, ahorita vamos a aplicar un superataque a ambas. Ahí está. Ella aplicó el superataque 2, ahí lo está aplicando. Y por ende, en el signo de regeneración, consigue dos runas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú aplicas un superataque, consigues runas. Siempre consigues runas, ¿ok? Te diré que el superataque 1, porque ese es el que activa a huella, adquiere dos runas. Pero inmediatamente, así como adquiere las runas, una de ellas las activa para conseguir una ventaja. En este caso, un conjuro, se le dice. Un conjuro rúnico, se le dice. Y el conjuro rúnico de la bendición defensiva de Ragnar es regeneración. Regenera de forma pasiva 524 en su mayor expresión de rango del personaje durante 12 segundos. Además, agrega esto, mi aspirante, que se regenera todo el daño que has recibido mientras has estado bloqueando. Eso es bueno, como cuando haces parada, por ahí, pierdes bastante daño cuando nos enfrentamos contra personajes fuertes. Bueno, eso de superataque, hablando del superataque, es prácticamente así como el de Gran Maestro, date cuenta. Es un poquito rápido. Vamos a ver si lo podemos evadir. Acá no te puedo decir, pero me da la impresión que sí lo podemos evadir. Aparte, ahí, hechicera consigue parte de su aura de anulación, que permite que si tú estás cerca de esa área, se te puedan anular algunas ventajas. Mucho cuidado para lo que es Coloso, por ejemplo, que pone demoliciones. Creo que sus demoliciones sí se pueden anular. Mucho cuidado. Ahora, no te hace daño, eso sí, no te hace daño. A ver, a ver, a ver. Tras consumir la runa, a ver, vamos por acá. Deslizamiento ancestral. Sí, bueno, la aura de anulación, ¿no? Tras consumir la runa, pausa todos los efectos de la runa. Hasta en 5... Bueno, disculpen, era el superataque 1. Hechicera Suprema lanza una aura de anulación en sí misma durante 10 segundos, ¿no? Cada 0,75 que el oponente pasa dentro del radio, del aura se anula una de las mejoras. Tienes que estar cerca de ella, pues, en todo caso, ¿no? Bien, ¿y qué tenemos por el otro lado? Tenemos a la ingenuidad de Icon... Iconos, creo que se pronuncia. Sí, creo que se llama ingenio. Ah, no, determina... No, ingenio de Icon. Icon, ingenio de Icon. Ingenuidad. Ok, vamos, vamos para ahí. Muy bien, ahí tenemos que justo lanza un superataque, pero no consigue runas. A ver, veamos, veamos, vamos a dar. Ah, no, no, lanza un superataque. Lanza un golpe fuerte. Wow, ¿qué tal golpe fuerte? Por Dios. A ver. Ajá, lanza un golpe fuerte. Sí, lanza un golpe fuerte, exacto. ¡Bum! Está simpático el golpe fuerte. Para evadir, se ve fácil. A ver, a ver. Sí, para evadir, está fácil. No tiene nada adicional con los golpes fuertes. Hasta donde he podido... Ah, pasa a la siguiente bendición. Ah, verdad, sí, 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 sí. Me dijo el Benekopio en el de caso. Es que estoy en todo el proceso de esto. Eso es bueno, porque si, por ejemplo, tú quieres regenerarte siempre con ella, vas a tener que hacer golpe fuerte para pasar siempre a la bendición, a la segunda bendición, ¿no? La de Ragnar, que es la que te permite regenerarte y ver esa regeneración que es constante, ¿eh? Muy buena, muy buena regeneración para que, aunque no sea tan potenciada, ¿no? En ese aspecto, porque no tiene maestrías tal vez, pero puede ayudarte un poco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a hacer. Ok, entonces tira golpe fuerte y pasa a la siguiente bendición de ataque. Lo que te conviene porque te vuelves más fuerte, la de Citrax. Creo que sé, pero si la de Citrax. Ok, seguimos, seguimos, seguimos. Entonces, esa de acá aplica justo en Ingenio de Icono y ahí consigue una runa en esa bendición. Y de eso se trata. Ah, por cierto, verdad, verdad, verdad. Hay una situación. Cada vez que tú consigues la runa de Ingenio, digo, de Ingenio, sí, de Ingenio, que es la de Icon, ¿sí? Que es la que consiguió, porque aplicó un superataque, uno, consiguió dos runas, ¿sí? Las runas de Icon, que son las rosadas, por decirlo así, ya, para que lo entiendas, aplica una lentitud. Ya sabemos que lentitud hace que el imparable y el eludir no se activen, ¿sí? Esa lentitud ya la puedes ver acá al lado, como se la ha puesto. Y nada, no puede activar el eludir ni el imparable, ¿no? Eso es muy bueno, digamos, como para el camino 2. Para el camino 2, claro. Para el camino, disculpa, 4. Cosa que ingresas, por ejemplo, con Hechicero Suprema, haces golpe fuerte, una parada, un golpe fuerte, pasas al accidente de bendición y aplicas rápidamente el superataque 1 cuando ya lo tengas, ¿no? Si tienes una barra de poder, pues, bacán, ¿no? Podrías utilizarla de esa forma a Hechicero Suprema. Pero siempre y cuando estés en clase normal o con ventaja de clase. Pero si vas a pelear contra un científico, ahí sí no se va a aplicar lentitud. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Muy bien, ahí está la pelea. Ya acá lo que vemos, es que eso es lo malo. Como son dos Hechicero Suprema, se ven muchos íconos en la pantalla, ¿no? Pero en realidad, cuando por lo menos vayas a pelear tú como un Hechicero Suprema, nomás tienes que preocuparte en qué bendición manda. Pero, en todo caso, creo que esto mucho no te hace daño. La lentitud, pues, como te digo, no te hace daño. Al menos que mi reclamable Caban te ponga algo como que cada vez que una desventaja termina en ti, se te hace un cierto daño o te mueres, ¿no? Por lentitud, ¿no? Que es una de las desventajas que ella pone. O la demolición que ella pone con el superataque 1 y en la bendición de Zitorak, ¿no? Que es la primera, la de ataque. Si Caban te pone eso, pues ahí sí recién sería un poco beneficioso para Hechicero Suprema. Del resto, no hay nada más que explicar. Golpe fuerte, pasas a la siguiente bendición. Inicias la pelea en la bendición de ataque. Digámosle así, vamos en la bendición de ataque, Zitorak, ¿no? Como la puedes observar. Pasa esa, pasas a la bendición defensiva y regenerativa. Defensiva para ti y regenerativa cuando aplicas un superataque. Ahí lo estás viendo. Y la última bendición que pasa es la de, digamos, de control, ¿sí? La que controlas con lentitud al oponente cuando activas un superataque, un conjuro rúnico, ¿sí? O, bueno, por otro caso, que robas poder. Me había olvidado de eso. Cuando estás en Ingenio, que es el icono rosado, pues robas 3% del poder actual del oponente cada vez que lo tocas, ¿sí? Y, bueno, puedes obtener un 150 de poder, de robar el poder. Eso está simpático, ¿para qué? Pero habría que ver. A ver, vamos a ver en ataque. Hace un buen ataque, ¿no? 1748. Tal vez lo podamos potenciar. Eso es lo bueno del superataque 1, porque hace demolición, más eso que estás en la bendición de daño, pues haces bastante daño, ¿no? De hecho, de hecho es un poquito más de daño. Lástima que no pudimos ver el superataque 3. Lo que pasa con el superataque 3, lo voy a pausar acá, es que, ¿recuerdas que hemos estado hablando de los conjuros rúnicos, no? De esos tres íconos gris. Y esos íconos gris, pues, por ejemplo, si tú activas el superataque 1, ganas dos runas y a la misma vez utilizas una. Te queda una para cuando actives cualquier otro superataque. Porque, ojo, cada vez que tú activas un superataque, activa las runas de las bendiciones que hayas almacenado. Por eso en una parte del video acá, creo que es acá, por ejemplo, ahí tiene una runa, por ejemplo, de regeneración, ¿verdad? Y acá, mira, acá, ahí está, ahí está, se le acabó, se le acabó, se le acabó. Ahí está, mira, ahí tiene dos y uno, ¿no? Tiene una de inteligencia, creo, sí, se me da el nombre. A ver, espérate, las runas de Icon, que es ingenio, una de ingenio y una de determinación. Ingenio y determinación, ¿ok? Vamos a llamarlo así. Entonces, mira, mira lo que sucede acá, mira. Ella activa un superataque, no sé cómo lo hace. Ah, no, espérate, espérate, ¿qué es lo que hace acá? Lo activa, ¿cómo lo activa? Por Dios. Pero es con superataques. ¿La activó? ¿En qué momento? Si no cargó nada de su barra. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, creo que me he ido. Ah, me fui muy, muy, muy mucho, me fui mucho. Aquí, aquí es. Ah, aquí es, acá está. Ok, mira, checa. Ahí tiene uno de regeneración. Va a activar el superataque uno, mira. Pero está en la bendición de ingenio, la rosada. Va a activar dos runas en la rosada y tiene una en la de regeneración, ¿no? Que es la de determinación. Entonces, va a consumir la de regeneración y a la misma vez va a consumir la runa que considera esto. O sea, va a activar dos efectos, mira. Checa. Ahí lo activa. Otra regeneración, mira, se va regenerando más, ¿sí? Y activa la otra situación de lentitud en el oponente. O sea, eso es lo bacán de este personaje. Tú puedes jugar con golpes fuertes para poder llegar siempre a la bendición de regeneración. Combinarlo con tus superataques y de esa forma tener un ciclo de regeneración de vida estupendo. Pero ahí va a ver cómo lo vamos a manejar. O sea, ahorita mismo no se me ocurre muy bien porque no la tengo. Pero digamos que esa es como una idea que se puede hacer con ella, ¿no? Nada. Puedes tener como puedes. Has observado bastante regeneración. Ya, lo que pasa que, lo que te quería decir con el superataque 3, viste que se gastaron las runas, ¿no? Resulta que con el superataque 3, usted mi aspirante, envernido, va a poder conseguir una runa permanente. Así es, permanente. O sea que, si tú quieres siempre regenerarte, ¿sí? Entonces, con el superataque 3, tratas de justo caer en la bendición de defensa, ¿sí? La de color este celeste. Aplicas el superataque 3, vas a conseguir una runa siempre para la parte de regeneración. Y a partir de ahí, en adelante, cada vez que actives un superataque, te vas a regenerar. Te vas a regenerar, te vas a regenerar, te vas a regenerar. O sea que esto es bacán. Por ese lado, es bacán. Tal vez podramos tener bastante regeneración en batallas largas. Podría servir la muchacha para esto, ¿eh? Y creo que no hay... A ver, espérate. No, pues no hay un límite de las regeneraciones que puedas tener. Imagínate una copia de poder a cada rato aplicar, aplicar, aplicar superataque. Cuando tienes tu runa permanente de regeneración, te vas a poder regenerar un montón. Interesante, ¿verdad? Por ese aspecto. Muy bien, aspirante. Entonces, eso es todo con referente a Hechicera Suprema. Nada, tampoco tiene el tag de control. Ya no me voy a explayar mucho en este aspecto, pero no tiene... Disculpa, no tiene la etiqueta de control, si no me equivoco, no la tiene. Y la de villanía, tampoco. Así que, bueno, creo que eso es todo por el video. Nada, espero de que te hayas entretenido. Ahora sí, informado sobre las habilidades de Hechicera Suprema, porque yo no te lo comenté antes. A comentarte también que el prestigio que tiene en 5 estrellas es 10.630. No le esperes que sea tan alta. Se ve un personaje, escúchalo, más de ataque que defensa. ¿Ok? Interesante por esa parte, ¿no? Muy bien, aspirante. Nada, si eres nuevo por aquí, subo contenido de Marvel actualizado, mi aspirante, y guías, tutoriales, y bueno, todo lo nuevo de este jueguito. Y si ya estás suscrito, vamos a aspirante, ayúdame, conéctense al Discord. Ahí estamos haciendo directos con varios aspirantes, charlando siempre sobre el juego. Nada, conéctense, el Discord está en la descripción también. Nos vemos. ¡Gracias!